Porque a partir de agosto próximo, con el tercer pago a los estudiantes universitarios becados del IFARU, empezará a funcionar Mi Wallet Nacional, un moderno sistema digital implementado para el cobro de este beneficio económico. El tercer pago de becas, al mérito que se hará en el mes de agosto, será pagado mediante un nuevo formato. Por lo tanto, tuve el entusiasmo de adelantarme y decirle al señor presidente hace unos pocos meses que ese era el último cheque que entregaría en formato de una beca y que muy próximamente estaríamos anunciando en consorcio con la AIG, Caja de Ahorro estará llevando para el IFARU su programa de pagos de becas a través de un formato digital. Nosotros tenemos una estrategia en donde buscamos que los estudiantes y los padres de familia se benefician de la transformación digital y esto va en varias vías. Primero es empezar a automatizar todo lo que son las calificaciones en las escuelas. En la parte de transformación digital en la banca es que los estudiantes puedan también poder hacer uso de estos beneficios de manera digital, como bien lo mencionó el gerente de la Caja de Ahorro, Juan Melillo. Y en la parte del IFARU, la transformación digital, para empezar a reducir las filas, la burocracia y de que sea mucho más expedito.